¡Hola a todos! Soy Samuel Lee. Mucho gusto de verlo otra vez. Hoy le voy a mostrar un video muy importante porque por primera vez en la historia de Nicolí vamos a mostrar el arte diseñado por Suzy Han y vamos a explicar el significado e inspiración detrás de estas artes muy hermosas. Los artes de Nicolí no son solo dibujos o estampados, pero es un arte creado con amor y con mucho cariño por Suzy y su equipo. Para crear un arte de Nicolí tarda alrededor de tres a cuatro semanas por arte. Es mucho tiempo, ¿no? Es que no es solo dibujar, pero también consiste en pensar y absorber en la inspiración y el objetivo que Suzy quiere expresar a sus audiencias. O sea, el arte de Nicolí no solo consiste en la moda, sino contiene un significado personal de ella. Así que, esta vez empecemos con el primer colección de Primavera-Verano 2022, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!